El mango es bueno para la dieta, este es el tema que vamos a platicar en este video, así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeida y vamos a hablar de una de mis frutas preferidas. Vamos a hablar del mango. Sí, esta fruta que es todo maja y que a muchos nos encanta. Tengo que decirles que a muchos de mis pacientes que viven con diabetes están muy preocupados porque han escuchado historias donde dicen que el mango está prohibido para la comunidad que vive con diabetes porque tiene demasiadísima azúcar. Y déjame decirte que afortunadamente esto es completamente falso. El mango es un alimento sumamente saludable, sumamente nutritivo y que definitivamente puede ayudar mucho al estado nutricional de los pacientes. Aún aquellos que viven con diabetes, deben de saber que el mango se caracteriza porque aporta una dulzura muy importante para nuestro paladar. Y efectivamente es una fuente de energía muy interesante. Evidentemente como cualquier fruta, cualquiera, tenemos de tomar en cuenta las porciones que podemos consumir sin que estas provoquen el disparo de nuestros niveles de glucosa. Déjame decirte que es muy común encontrar mangos de este tamaño, ¿verdad? Por lo menos en México es sumamente frecuente. Y la cantidad de mango que vas a consumir si te lo comieras de este tamañote, probablemente serían cuatro porciones. Quiere decir que si te comes este mango completo serían cuatro frutas. La verdad sí está bien grandote. Pero la porción que tú te podrías comer sin que repercuta para tu bienestar y tu salud es esta. Y exactamente lo voy a poner en la palma de mi mano para que tú veas la diferencia. Date cuenta, no es muy grande, es bastante pequeñita, muy adecuada. Y vean el grosor, no es muy grueso. Si tú te comes esta porción de mango, estarías únicamente ingiriendo una porción de fruta. Pero si te decidirás comer la pieza completa y si eres de tamaño, tienes que saber que probablemente estarías comiendo cuatro porciones o quizás tan más. No lo sé, sería cuestión de pesar de un menudo. Pero propiamente tú tienes que ser muy responsable y elegir la porción indicada para tu bienestar y tu salud. Ahora, déjame platicarte que los científicos han estudiado al mango durante años. Y han encontrado que tiene muchísimas propiedades que definitivamente tienen que ser tomadas en cuenta cuando queremos consumir esta fruta. Débete saber que lo podrías consumir de diferentes maneras. Puedes comerlo en su estado natural, podrías comerlo guisado o que ya esté preparado. Podrías comerlo seco e inclusive en almíbar o también podrías consumirlo con aditamentos, componentes que lo acompañen. Pero debes estar muy atento porque a veces los componentes que lo acompañan, luego esos sí no son tan saludables. Por ejemplo, si tú decidieras comer mango y ese viene preparado con sal, con chiles y viene en una bolsita, ya bueno, probablemente podrías estar consumiendo, aparte de la cantidad de azúcar que te ofrece el mango, podrías estar consumiendo grandes cantidades de sodio, inclusive grasa y por qué no, podrías consumir inclusive hasta sustancias químicas que a veces ya no son tan tan buena opción. Pero en términos generales, el mango es saludable. Si llegas a consumir el mango enlatado en almíbar, tienes que saber que ese sí te va a aportar demasiadas cantidades de glucosa o de azúcar y obviamente te podría disparar tus niveles de glucosa en la sangre. Por ello no es conveniente consumirlo en almíbar. Ya sé que es delicioso, a mí en lo personal me encanta en almíbar, pero podríamos intentar mitigar un poco su consumo para no meternos en líos. Ahora, tienes que saber que de igual manera lo podrías comer seco, en almíbar y natural. Si tú lo consumes guisado, preparado, que lo pones a hervir o algo por el estilo, tienes que saber que esta fruta va a incrementar su índice glucémico. Propiamente significa que con mayor prontitud podrían llevar el azúcar que te ofrece con mucha más rapidez al torrente sanguíneo y obviamente eso meternos en líos. Pero bueno, si tú comes la porción que te corresponde, la sugerida por los nutriólogos y los científicos, definitivamente el mango va a ser una excelente idea. Bueno, ahora déjame decirte qué ventajas vas a obtener si tú decides comer mango. Lo más importante es que debes de saber que nos puede ayudar a combatir enfermedades cardiovasculares. Esto es muy importante porque podría ayudar a evitar problemas como infartos o daños en el corazón. De igual manera, puede tener la capacidad de fortalecer a un sistema inmunológico y este sistema inmune es el ideal porque es el que nos ayuda a defendernos ante una enfermedad o una emergencia. De igual manera, puede ayudarnos a combatir los problemas de la arteriosclerosis. Sí, esta condición donde las grasas que viajan en la sangre tienen la capacidad de pegarse en las tuberías y obstruir las arterias. Y obviamente estas meternos en líos. Bueno, pues el mango evidentemente podría ayudar a mitigar este problema. De igual manera, es importante que sepas que los científicos han encontrado que el mango puede ayudar a combatir problemas tales como el acné. Y ahorita, en estas condiciones en las que estamos, cuando usamos cubrebocas todo el tiempo, es súper frecuente las lesiones de acné o las lesiones dérmicas con presencia de acné. Evidentemente, el mango nos podría ayudar a combatir esta condición. Ahora, déjame decirte que también los dermatólogos lo han estudiado y han descubierto que nos ayuda a prevenir enfermedades dérmicas y propiamente nos permite mantener una piel saludable, brillosa y bastante atractiva. La razón son los componentes. Todos los beneficios que nos aporta, nutricionales, vitaminas, minerales, es lo que nos permite gozar de una piel bastante bonita. Ahora, debes de saber que también han identificado y han encontrado que comer mango puede ser una excelente idea porque puede ayudar a mitigar los problemas del herpes zóster y evidentemente nos puede ayudar a evitar problemas inflamatorios. Es muy común que tras haber tenido una mala alimentación, normalmente muchos años tengamos problemas de tipo inflamatorio en el cuerpo, pues el mango nos ayuda a combatir esta situación. Ahora, tienes que también saber que los científicos, los químicos, particularmente todos los que han estudiado el componente del mango, han encontrado que también puede evitar la formación de radicales libres. Sí, los radicales libres son estos elementos que viajan y que tienen la capacidad de dañar las membranas de las células y obviamente una membrana celular dañada puede acelerar el proceso de envejecimiento. La formación de radicales libres se puede lentificar, se puede mitigar y evidentemente nos puede ayudar a controlar el problema de envejecimiento. Ahora, déjame decirte que también puede permitir que nuestra piel se vea, como les dije, brillante, saludable y bastante hidratada. Además de que nos puede ayudar a combatir las enfermedades bacterianas e inclusive las enfermedades virales. Y no menos importante, tienen que saber que muchos científicos aseguran que comer mango podría ayudarnos a controlar los problemas de anemia en el cuerpo. Otra de las cosas que a mí me gustaría compartirles es que a las mujeres embarazadas, el mango les puede ayudar muchísimo durante el embarazo. Por todas las bondades que tiene, definitivamente puede ser una excelente opción. Y además, tengo que decir que también han hecho estudios y han demostrado que comer mango en cantidades apropiadas y adecuadas podría ayudarnos a controlar los niveles de glucosa, evidentemente podría ayudar a evitar la resistencia a la insulina y por supuesto a controlar nuestro peso. E inclusive, evidentemente, tomando en cuenta todos estos elementos, podría mejorar nuestra calidad de vida. Pero tengo que decirte algo bien importante y que debes de tomar en cuenta cuando quieras comer mango. Primero, la porción. No comas cantidades excesivas porque entonces, como cualquier otro alimento, te puede disparar tus niveles de glucosa y podría provocar hiperinsulinismo que evidentemente podría fomentar el problema de sobrepeso o obesidad. Pero si comes las porciones indicadas por los expertos, no vas a batallar. Si te excedes, sí. Ahora, otra cosa que debes de tomar en cuenta es la presencia del mango. Si tu mango está como este, arrugadito, tiene manchas moteaditas como esta o como esta, o como estos lunarcitos, quiere decir que el mango ya está muy madurito y evidentemente te va a aportar grandes cantidades de carbohidratos, grandes cantidades de azúcar. Debes de saber que el mango es muy saludable porque te aporta elementos como la vitamina C, te aporta antioxidantes, te aporta altas cantidades de fibra, también te aporta licopenos y betacarotenos. Estos últimos son precursores de la vitamina A, una vitamina que nos ayuda a preservar la salud nocturna, particularmente la salud visual nocturna, ¿ok? En términos sencillos. Ahora, déjame decirte que el mango te va a aportar carbohidratos. Esto quiere decir que te va a aportar azúcar. Pero la pregunta es, ¿cuánta azúcar me va a aportar el mango? Si tú te comes una porción de mango, que es esto que estás viendo aquí, únicamente te va a aportar 10.5 gramos de carbohidratos. Quiere decir que es una cantidad de azúcar adecuada que tu cuerpo va a poder aprovechar y la va a poder convertir en energía. Pero, oh, si te excedes comiendo grandes cantidades de mango, pues vas a ingerir grandes cantidades de azúcar y entonces ahí no te metes al lío. Pero si eres responsable y no te excedes y aprovechas al máximo esta deliciosa fruta, ya la hiciste. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de alguna manera te voy a invitar que, por favor, te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que me sigas en mis redes sociales. Recuerda que tengo TikTok, Instagram, Facebook y que son todos mis canales de YouTube. Mi primer canal de YouTube que se llama Melisa Tejeda. Y tengo un segundo canal, amigos, un segundo canal que se llama Melisa Tejeda Podcast. Finalmente mi trabajo es ayudar a la comunidad que vive con diabetes a preservar sus niveles de glucosa y a gozar de mucha salud. Así es que ayúdanos, comparte, 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 comparte y nos vemos en el siguiente video. Los quiero a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.